Hoy vamos a hablar sobre el SIDA, que el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. No debemos confundir con VIH, que es el virus de inmunodeficiencia humana. Si no viste mi video de VIH, te invito a que lo veas en mi canal de YouTube. El SIDA es la etapa final de la infección por VIH. El SIDA se va a dar en personas que no han hecho tratamiento con antirretrovirales. Y esto sucede porque muchas personas no saben que tienen VIH y no se someten a una prueba de VIH. Cuando la persona llega al SIDA, el sistema inmunitario está muy, pero muy dañado. Cuando ya aparecen los signos y síntomas del SIDA, ya existe un daño grave en el sistema inmune. Que el sistema inmune es el que nos defiende de muchas enfermedades. En el SIDA se presentan enfermedades que normalmente no se presentan en personas sanas, con un sistema inmunológico sano. Las personas con SIDA se presentan con diarrea crónica, pérdida de peso significativa, debilidad, erupciones cutáneas, glotánea, fatiga persistente sin ninguna causa, ganglios linfáticos inflamados, ya sean del cuello o de la parte de la ingle, escalofríos, sudoraciones, etc. Una persona que tiene VIH SIDA puede tener complicaciones como neumonía por neumocitis carini, candidiasis bucal que es muy frecuente en personas que tienen VIH SIDA, tuberculosis, etc. Una persona con VIH SIDA puede desarrollar cáncer como linfomas, sarcoma de Kaposi, cánceres relacionados con el virus del papiloma humano, etc. Debemos recordar que las personas no mueren por la enfermedad en sí, sino por las enfermedades oportunistas que se va presentando a lo largo de la enfermedad. Recordemos que no existe una cura para el SIDA, pero se puede controlar con el tratamiento para el VIH. Esto hace que el progreso de la enfermedad disminuya y también para evitar infecciones recurrentes y algunas complicaciones. Doctor David informa.